Hey, nice balance Yeah R.O. Let's go Equipando las palas como Vax Bunny Nada por la fama, lo por el money Yo que tengo los paneles, me sobra honey Quiero tridentes del Maserati Mucho soprano, mi poco Tony Me siento como Juan Carlos de Safari Nunca te fíes de esas shorties Estoy en mi lane, feeling like Dory Rin, rin como Sonic, ooh Estoy más pegado que el Super Glue Quiero fuego, buscame en YouTube No le abre de clavos a Jesús Quien quiera frenar, quien le intente Quien quiera inventar, quien le invente Quien quiera contar, quien lo cuente Black Flow como Trent Destacando entre la gente John Lennon, 6, like a beat up Jugando cerca del filo Me igualas este estilo Ven, 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 den reload Tic-tac, tic-tac Soy el buitre de mi quinta Niño malo, buenas pintas Criminal con la tinta Equipando las palas como Vax Bunny Nada por la fama, lo por el money Yo que tengo los paneles, me sobra honey Quiero tridentes del Maserati Mucho soprano, mi poco Tony Me siento como Juan Carlos de Safari Nunca te fíes de esas shorties Estoy en mi lane, feeling like Dory Como el 77 desde la esquina Estamos hot como parafina Lo infinito, esto no termina El rookie del año hace que Giman la mina está fina Parar la cabeza, me tomo aspirina Sonando adictivo, soy anfetaminas Recolectando el oro de las minas WTF Dime cuanto me queda, dime cuanto me espera Como Buzz Lightyear vivo en mi esfera Llena de paranoias y ojeras Llobiendo punchlines, saca la umbrella Me siento muy solo en esta pradera El number one se libera Ice como en una ladera Soy la jodida pantera Going crazy como joker Me falta la varita de Potter Soy el king como dote Normal que no me siga en el trote Solo corren tras escote Sacote tras sacote Siendo el as de tu poker No lo entienden como a Quijote I don't wanna die young Espero viajar tarde con Caronte Equipando las balas como Vax Bunny Nada por la fama, lo por el money Yo que tengo los paneles, me sobra honey Quiero el tridente del Maserati Mucho soprano, mi poco Tony Me siento como Juan Carlos de Safari Nunca te fíes de esas shorties Estoy en mi lane, feeling like Dory Real who's back Con tal a la-si Asi que la sh Väga Aqui dame Losуди Con tal a la-si Existน Demont Que公共 Nii Glándote Son Él Abad Amad C L Te En mi Solo Peque Pon Spect Ent represents A La lobby Los Tab появ Tem Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.